Pues nada, dicho y hecho, aquí estamos el domingo, un día más, un día menos, pero al oro, al oro que te... ¡Holo! A ver, primero el del gremio. Saludos albañil, pincel de óleo y piedra de poder, pues eso está bien. Vale. Ah, del gremio del comerciante de Portia, vale, vale, vale. Bueno, pues... Ah, vale, esto es lo que hicimos, esto es la recompensa por ver lo de los productos, eso de las diferencias. Vale, eso por un lado. A ver, adjunto el diagrama de la imprenta, espero que os sea de utilidad, perfecto. Hemos comprado investigación del diagrama, aquí te has resultado, horno industrial. Tenemos un anuncio importante en la reunión de esta noche en la plaza, a las 7, acudir... ¿Verdad, alcalde? A las 7, pues a las 5 empieza el este. O sea que... Ojito con eso, eh. Vamos a pillar estos dos de madera. Vale. Este de aquí. Vamos a ver, esto no. Esto. Ok. Combustible agotado. Si es que claro, ayer... Ayer me perdí por todos lados. Vale. Que termine de hacer eso. Vamos a organizar esto. Organizamos todo. Sí. Ay, no he metido... La lámpara de Gus. Pero si le dimos la lámpara a Gus, ¿no? Ah, qué raro ha sido esto. Si le dimos la lámpara a Gus. No entiendo. Le dimos la lámpara a Gus y supuestamente no... No. Pues no tengo más madera, hay que conseguir más madera. Vale. Y por cierto, esto se me ha cambiado en el inventario. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno, vamos a ir recogiéndolo todo. Esta que faltaba una. Organizamos todo esto. Y aquí metemos este. Energía más cuatro. Lo dejaremos por aquí. Y la tela también por aquí. Los materiales como va la cosa. Pues aquí y aquí. Y ese aquí. Así de esa manera tenemos un poquito de todo. Vale. Pan, por si lo podemos vender. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Me estás contando entonces que tenemos supuestamente un nuevo horno, ¿no? Ah, la imprenta. Necesitamos dos poleas. Un motor industrial. Piedra de afilar. Y cuatro de acero. Al manganeso. De hierro. Ah, y el horno industrial, ¿no? El horno industrial. Tabla de mármol. Placas de acero. Que a lo mejor tengo que hacerlas. Y dos núcleos industriales. Vamos a ver porque seguro que los núcleos industriales esos se hacen aquí. Vale, un núcleo industrial. Podemos fabricar dos. Vale, lo tenemos. A ver, vamos a poner el horno. Si yo te voy poniendo cosillas de amor aquí, por ejemplo. A ver, placas de acero. Y ya te digo yo que no sé si las voy a tener. Están en la de vidrio. Placas de acero. No, no tenemos ni una de más. Ni una. Así que recogemos esto. Aquí no se puede nacer. Este es acero dulce. Este es de hierro. A ver, las placas de acero. La polea que necesito. Barra de acero dulce. Ay, lubricante. Uf, por menos mal que encontré lubricante en la cueva. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. En la máquina nueva, placas de acero. ¿Qué necesito? Barra de acero dulce. Ok. Pues hacemos los 17. Venga, el tirón. Y necesito más carbón vegetal. Pues ahora vamos a ir fabricando carbón vegetal. Si aquí no era... Seguro que ahí no era. Pues aquí el carbón vegetal. Carbón vegetal. Son de estos. Vale, pues si tú haces ese. Tú vas a cancelar esto. Y vas a empezar a hacer carbón vegetal. Y necesito madera para hacer carbón vegetal. Muy bien. Pues así vamos. De chino farmers. Bueno, y esto como lo teníamos. Vale, 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 vale. Vamos a coger fertilizante. Dejamos que esto acabe. Tal que al 7. Aplicamos una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vale. Dejamos el fertilizante. Bueno, espera. Vamos a aprovecharlo. Organizarlo todo. No sé. Perfecto. Vale. Uf. Y aparte de eso que más necesitamos. Tabla de mármol por 5. Tabla de mármol. Vale. De estas sí que tenemos. Así que lo único son las planchas. Y necesitamos 5 placas de acero. Y son cada 3 lingotes. Barra de acero dulce. Bueno, pues... Carbón vegetal. Que son 5 minutos. Vale. Pues necesitamos... Madera. Vamos a dejar esto en casa. Antes de que se me olvide. Total. Como el evento de hoy es por la noche. Tengo un poquito de margen por la mañana. ¿Vale? Entonces. A ver. De aquí... De aquí quería dejar un par de cosas. Por ejemplo. El libro. Con los libros. Esto. Y esto volverá a dárselo a gusto. Pero bueno. Ya veremos a ver. De momento... La gran mola. Que no veas como mola. Lo podemos poner aquí. Venga. Ah, ya la. Perfecto. Cambiar de color. Tomar. Nada. Y aquí... Podemos coger... ¿No puedo dejar el libro? No se puede dejar el libro, loco. Pues me acabas de... De mi gozo en un pozo. Bueno. Al menos hemos dejado la gran mola. Y los libros. Pues si no. A ver. Lo pendo, eh. Que lo pendo. Pero vamos. No me corto... Ni un milímetro. De momento. Vamos a dejar por aquí el libro. Vale. Pues nada. Lo dejamos. Y nos vamos a... Bueno. Hoy es domingo. Con lo cual no se puede coger... No se puede coger misión diaria. ¿Hay alguna misión por ahí esporádica? Paradidí. Paradidí. Salvado la granja alborada. Vale. O sea que tenemos que construir, construir, construir. Tengo un nivel más. Vamos a darle al hacha. Un poquito más de resistencia. Vale. Pues vamos a pillar madera. A saco además. Así que vamos a pillar mogollón de madera por aquí. Vale. O sea que tenemos que construir todo lo del agua. Tenemos que conseguir madera. Vamos a hacer el horno. Este tocho que voy a hacer ahora. ¿Qué más vamos a hacer? Y hay que hacerlo del agua. O sea que si veo que necesito motores o minimotores o alguna historia de esas. Pues bueno. Ya iré construyéndolas. Y si tenemos que bajar a la granja. A partir de la semana que viene. O sea la granja a la cueva. La semana que viene le doy durísimo hoy a la cueva. Venga. Vamos. Hoy. Por cierto. Vamos a comprobar lo que hoy tiene en el mismo horario. Ah. Es de 5 a 11. Y aquí es de 12 a 2. Solo se hicieron los farolillos. Ah. O sea que la competición de buscar cosas solo era ayer. Bueno. Vale. Pues que se le va a hacer. Solo era ayer. Yo que pensaba darlo todo duro hoy. Pero no. No voy a poder. Bueno. Pues nada. Otro día ganaremos. No pasa nada. Vale. Vamos allá. Entonces voy a farmear un poquito de madera por aquí. Vamos a construir mucho más carbón. Con el... Con los lingotes estos que nos vayamos haciendo ahora. Podemos ir haciendo algunas placas. Aunque va a tardar, ¿eh? Yo creo que tardaré un par de días en hacer las placas. Porque tiene que hacerse muchos lingotes. Voy a haber puesto los dos a la vez. Pero bueno. Yo creo que así está bien la cosa. Uf. Vale. Y hacer todo lo del agua. Madre mía. Es que ahora... Voy a tope con las construcciones y todo, ¿eh? Es una locura esto. A ver. Ok. Ok. Vamos a tirar esta. A ver. ¿Lo cortas o no lo cortas? Aquí está es el de las manzanas. Por cierto. Voy a pillar las manzanas. Porque así hago los trozos estos de manzana que tengo junto en el inventario. En el bujero 8. Lo que hago es... Voy haciendo ahí para que se sequen y demás. Los dejo en el tendedero ese. Y listo. Venga. Tira más manzanas. Dale duro a las manzanas. Caen o no caen. Una. Bueno, venga. Al principio has tirado muchas, ¿eh? Vamos a darle por este lado. A ver si es porque le está pegando en el lado contrario. Mira. Pues se funciona. ¡Holo! Que se funciona. Dale duro. Dale duro. Bueno, pues se ponen buenas cuantas manzanas al final, ¿no? Ocho. Bueno, pues ni tan mal. Vale, pues ocho manzanas. Bueno, entonces ahora tenemos dos cargos importantes. Uno es lo del agua. Otro es la imprenta para poder seguir avanzando. Lo que son las misiones de esta gente. Vale, vale. Estamos segundos, ¿eh? Por cierto, el mes acaba hoy, ¿no? El mes acaba hoy. Con lo cual hay premio de comercio. Y hemos quedado segundos. O sea, que nos van a dar pasta, ¿eh? Ojito ahí. Ojito ahí que nos van a dar pasta. Ya tuvimos un tercer premio. Vamos a tener un segundo. ¿Un tercer premio tuvimos? O quedamos cuartos al final. Ya no me acuerdo. Bueno, el caso es que... Este manzana, ¿no? Vale. El caso es que no vamos a llevar pasta. Y lo sabéis. Luego también me gustaría ir a pescar. El pasaje no encuentro un momento en un camacho. Venga, dale duro. Dale duro. Tenemos que ir también a darle alguna investigación. Porque como ya han acabado... Y es que, claro, tenemos que ir. Pero, claro, no puedo ir ahí a las cuevas a conseguir más CDs. Porque realmente pagas una semana. Si vamos un domingo es como pagar nada por un día. Así que vamos a ir. Vale, ya no hay más. No hay más, que no hay más. Vamos a cortar ese granote. Creo que son el manzano. Vale. Ah, por cierto. A ver. Parada Didi. Esto que tenemos. Posibles problemas. Pues, ahora. Vamos a... Ah, no. Aquí no hay parada. Ah, pero aquí sí. 21 minutos. Venga. ¡Ole! Gracias. Pues hemos tomado un Didi. Así somos nosotros. Los construimos y los usamos. Vale. A ver. Seguimos por aquí arriba. Por aquí mejor. Por cierto. Esto ya está abierto. Pero si ya lo he visto. Si el hombre misterioso ese volvió el día de los muertos. Y ya lo he visto yo. A ver. Civil Corps. A ver qué han averiguado. A ver, a ver. Cuéntame, Arlo. Te he estado buscando. Dicen por la ciudad que te has estado poniendo más fuerte que el vinagre. Me preguntaba si podrías ir a una pequeña excursión conmigo mientras investigamos algo extraño. Sí, pero estoy a punto. Me gusta tu espíritu. Necesitamos eso por aquí. Venga, pues hala. Vámonos. Sigámosle. ¿Dónde nos llevará? Nos metemos un berenjenal, ¿eh? Venga. Vamos. 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 Vamos a darle duro al canguro. Al canguro. ¿Dónde estás? Todo esto. Que yo te sigo. Pero sí sé dónde me llevas. Puerta oeste. Puerta oeste. Norte, sur. Este, oeste. La puerta oeste. Que será... Tal que aquí. ¿No? La puerta de mi casa, básicamente. Venga, vamos. Vamos a utilizar los atajos. ¡Oh! Que me engancho, que me engancho, loco. ¿Qué es? Me quedan... No, me quedan. Toma. Una manzana. Para ti. Pues sí que la ha molado. Vale. Vale. Vamos a ver. La puerta oeste se supone que es esta. Que lo mismo me la acabo de inventar, ¿sabes? Pues no, porque no está. A ver, puerta oeste, loco. Es que no hay muchas más puertas. Está esta puerta. Dice... A ver, le he ido bien, ¿no? Ahí está la de la auricola. A ver, pues sí hay problema. Alguna persona ha salido de un gran golpe. Debido a la falta de persona en el cuerpo civil, Arlo quiere que tú lo investigues. Reúnete con él en el exterior del muro de la puerta oeste. Sal de la ciudad. Yo te elijo a ti, misión. Vale. En el muro de la puerta oeste. Hola. Bueno, voy a ir siguiendo el muro por las puertas. Y si no es esta, tiene que ser la otra, pero bueno. Y a la siete es el este, pero bueno, no lo vamos a perder. Aquí estás. Claro, si es que es aquí. Veamos si podemos encontrar algo. Separemos y miremos. ¿Pero en el muro o qué? ¿Qué me estás contando? A ver, ¿qué es este? A ver, ¿qué has encontrado? Crack. Este es el pelo de una llama colorida. No parece que esté mudándolo. Parece que se lo arrancaron. ¡Ah! Esto es todo lo que he quedado de ella. ¿Qué haría algo así? Parece que hay algo de pelo en dirección al acantilado. Vamos a comprobarlo. Manteneos en guardia. Espera, espera, Crack. Te voy a hacer una cosa que necesitaba hacer antes. Hijo, ¿qué es? ¿Cómo que qué sucede? ¿No quieres tu lámpara? Pues me la quedo yo. Sin problemas, Crack. Hacia el acantilado, has dicho, ¿no? Hacia el acantilado. Hacia el acantilado. Debe ser para allá, para el fondo. ¿No? El acantilado será aquí. A ver, que me estoy volviendo loco. Vamos a ver. Ve al muro este de la ciudad. O sea, vamos a por el mismo muro. Ahora al otro lado. Ok. Vamos para allá. A ver quién se ha comido una llama. Y ha dejado solo ese cacho de llama. Ya recojo yo la mierda, ¿eh? No os preocupéis. Ojo. Semillas de papaya de bambú. Bueno, pues ni tan mal. Bueno, Arlo, hijo. ¿Dónde estás? Que lo tengo todo el día. ¿Arlo? Allí. Te he visto, le he visto. Te he visto, te he visto. Veamos si hay más pruebas por aquí. A ver, que tengo que buscar ahora. Esto azulito, ¿qué es? Vamos a ver. Aquí no veo nada, ¿eh? Pero nada de nada, crack. Vamos, que tenemos que encontrar algo, ¿no? Vamos a ir trincando todas estas cosas. ¿Qué algo será? Yo por aquí no veo nada, colega. No sé, ¿eh? Pero me... Aquí... Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Un montón de mocos. Esta vez es moco. Parece que también hay fragmento de cáscara de mariquita. Creo que podemos suponer que lo que fuese está dejando atrás. Es grande y tiene hambre. Vale, ¿no crees que habría más pruebas por aquí si esto fuese una pelea enorme entre monstruos? Vale. Ahora las huellas llevan hasta la cascada. Me pregunto qué habrá allí. Pues vamos a la cascada y lo averiguamos, crack. Vamos a ver la cascadita. Señor mariquita, ¿quién se nos está comiendo? Otro manzano ahí. A ver, a ver. Cascada, cascada. A ver. Venga, crack. Que ahora te llevo de la delantera, ¿eh? Nos estamos perdiendo aquí. Bueno, nos hemos perdido el discurso del alcalde. ¿Va para arriba? Vamos, vamos para arriba. A ver, a ver, a ver. Venga, ¿ahora qué hacemos? ¿A ver, seminar esto o cómo? Yo sé que tirarse se tira uno, ¿eh? A ver, la cascada es esta. No hay más historia. A ver, sorprendeme. Ojo, pirañas. Con patas, loco. Ojo, pirañas, con patas. A ver, venga, pira con la orilla. Cuidadito. Ven aquí, ven aquí, Arlo. Cuidado con los erizos. Algunos son muy chupos. Esa es la cona. Los bailarines saltarines nunca aparecen tan lejos de las ruinas. Algo debe haberlos traído hasta aquí. Parece que las huellas llevan hasta el río. Y luego desaparecen. Porras, supongo que este es el final de nuestra excursión de hoy. ¿Y qué hacemos? ¿Esperar? No hay mucho que podamos hacer ahora. Tenemos que informar al alcalde de Desdivers y tenemos que poner vigilancia. Aunque ha demostrado mucha dureza ahí fuera. Peleas muy bien. Si averiguo algo más sobre esta sección, te lo haré saber. Muy bien. Pues si averiguas algo más, me lo harás saber. Nivel 25. ¿Nos petará o le petaremos? Ok. Vale. Vamos a quitarnos a estos de en medio. ¡No, no, no, no! Igual como me ha puesto en un momento. Cuidado, cuidado. Cuidado que una más de esas y pillo que da gusto. No sé si arriesgarme o irme, ¿eh? No, 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 no. Estoy comiendo todo lo que tenga ahora mismo. Porque, claro, no sé. Bueno, vamos a dejarlo. Así no va mal. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Joder, mía! Venga, una más. Bueno, dos más. ¡Ojo! ¿Le ha subido la vida a 200? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Era oelo yo! ¡Uf! No ha merecido la pena, ¿eh? Tanto esfuerzo. De verdad te lo digo. ¡Madre mía! ¡Niño! ¡Qué locura! ¡Uf! ¡Qué sufrimiento he tenido ahí! Pensé que en la última me reventaba. Vale. Pues nada. ¡Vámonos! ¡Qué susto me ha dado la vida! Vamos a pillar un par de cacotas como la que me acabo de hacer yo ahora mismo. Nada, nos hemos perdido el discursito aquí del colega alcalde pero no pasa nada. Tenemos más semillas de bambú. Tenemos que volver a casa. Hemos hecho por hoy lo que hemos podido. ¡Uf! Vamos a cambiar de mes. Vamos a... Tres de la mañana. Venga, pues no hace falta ni que llegue a casa. Ya me mandan ellos. Total, ¿para qué? Vale. Nos despertamos tranquilamente. Estamos en casa. Vale, salimos. Vamos a guardar todas las cosas que podamos. ¡Ay, la lamparita! La lamparita. He hecho un momento ahí de paradinha porque he dicho tengo que dejar algo en casa y sí, efectivamente era la lámpara. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a abrir el correo a lo primero. No. Primero voy a dejar... manzana roja y dulce. Cocinamos los manzares del pan. Arriba, frutas, carnesal. Esto me imagino que las costillas asadas... Carne, sal y valla. Si luego las cocino... Arroz, papaya, salmón... Manzana, huevo y leche. Podemos hacer luego mogollón de cosas. Bueno, vamos a ver. Por partes, venga. Lo que iba diciendo. Vamos a abrir esto. Clasificación de talleres. Perdón. Hola. Enhorabuena por haber alcanzado el puesto número 2 en la clasificación de talleres del mes pasado. Has estado a punto de quedar en primera posición. Sigue esforzándote y pronto lo conseguirás. Aquí tienes tu recompensa por alcanzar el segundo puesto en la clasificación. El gremio de comercio. 10 discos, una caja de la suerte y 7000 de oro. Ole, 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 ole. 7000 pa' bichiluco. Esto, a ver. Primero recogemos la cajita. Venga, que esto ya tiene que estar casi enorme. 76%. Venga, con un poquito de cariño, amor y ternura os hacéis grandes como si no hubiese un mañar. Venga. Uy, qué triste estás tú. Sí, me gusta, campeón. Vale. 6. Y 76, no puedo ir tomando tope. Bueno, vamos a ver. Vamos a recoger esto. Y vamos a meter más madera. Vamos a recoger esto. Vamos a meter un poquito más de madera. Vale, vamos a hacer más ladrillos. Un poco más tengo aquí. ¿Cuál es más de esta? Ah, medio endurecido. Bueno, de momento vamos a hacer más ladrillos. Un poco así, en plan, a tope. Porque no será carbón. Si no, no puedo hacer más ladrillos. Vale. Hay que hacer carbón a tope, si no, no hay ladrillos que valgan. Y aquí... Vale, pues ya está. Sin más. Hay 11. Podemos hacer una tanda más. Según acabe el carbón. Vale. Esto por un lado. Organizamos el inventario. Y vemos la recompensa, ¿no? Veneno pegajoso y peligroso. Ah, esto es lo que me habrá dado también, aparte de... No sé. Ruines peligrosas. Bueno, el caso es que me lo han dado. Parece muy cara. De misión. Ya, pero se le ha dado a Gus. Y Gus me dice que... Es lo que hay. Bueno, abrimos la caja. Usamos. ¿Y qué nos da? Mesa de fiesta. Una mesa de madera cubierta de una tela roja y blanca que revela el gusto del propietario. Defensa más 14. Si se coloca en tu casa, necesitas tributos. Pues vamos a dejarlo en casa. La lámpara de Gus me la voy a quedar de momento por si vuelvo a hablar con él y la quiere, pero que es que no... Pone objeto de misión. Y Gus ha pasado de mí como de comer... Pues eso. Vamos a ponerla aquí en medio. Ahí la tenemos. Vale. Pues ahora tenemos una mesa. Bueno. Tenemos mesa. Habemos mesa. Estamos en... Hemos cambiado, por cierto, de clima. Hemos pasado a otoño. Carrera terrestre. ¡Ole! Festival de otoño. Ah, el festival de otoño creo que era lo de la hortaliza más grande y eso y demás. Que iba a ir yo con la vecina ahí a entregar una super... No me acuerdo qué era. Pero era super, ¿sabéis? Una calabaza creo que era. Un melón. No me acuerdo. Bueno. El caso es... Que necesito... ¿Cuántas placas eran? Cinco placas. Venga, poder hacer alguna, ¿no? Dos. Bueno. Menos de una piedra, ¿sabéis? Me pongo por aquí. Me pongo por aquí. Uno más. De uno en uno vamos. Vale. Vamos a ir... Bueno, espérate. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo a qué es lo otro. No, no. Ya el catálogo. Vale. Para hacer la imprenta necesito dos poleas. Las poleas. No sé si las vi aquí. No, las vi aquí, ¿verdad? Y aquí. Polea. Necesito dos barras de acero dulce. Necesito barras de acero dulce. Esto... Vale. Si yo cancelo las placas estas, me dan seis barras de acero dulce. Con lo cual ya tengo para hacer por lo menos dos de estas, ¿no? Vale. Hacemos dos poleas. Vale. En el momento paramos esta producción. Esto lo vamos a recoger. Vale. Y vamos a poner la imprenta. Porque yo creo que va a ser más rápido de construir. Entonces. Te, 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 te. A ver, ¿qué necesita esto? Barra de acero... Ah, estas eran las barras de acero al magnesio que tampoco teníamos. Pues no estaré triunfando yo hoy, ¿no? Que se harán con el horno, seguro. Pero vamos, como si yo lo hubiese. Barras de acero al magnesio. Porque aquí no lo hay. Vale. Pues mi gozo en un pozo. Bueno, paramos las rotativas. Te la recupera. Sí, 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 sí. Vale. O sea que necesitamos barras de, de, de acero al magnesio. Ojito ahí. En el horno industrial. Con lo cual sí, sí o sí hay que hacer el horno industrial. Vale. Pues nada. Volvemos a poner las cosas porque hasta que no tengamos el horno no tenemos nada. Vale. No hay placas de acero. Pues entonces sí. Vete a decir no hay placas de acero. Nada. Volvemos a lo original, eh. Ya la me he quedado sin. Bueno. No pasa. Guardamos esto por aquí. Venimos aquí abajo. Te meto eso por ahí. Aquí te meto a ti. Y por lo pronto ahí vamos. Tú por allá. Vale. Organizado más o menos esto. Aquí ¿qué podemos hacer? La carne. Te concede sal. Puedo fabricar. Digo que es el máximo. Vale. Bueno. Pues de momento vamos a poner un encargo. Que ni tan mal, ¿no? Vale. Pues tenemos que seguir avanzando. Actualizando. Necesito. Dios, ¿qué ha pasado? Bueno, bueno. ¿Cómo estará? Pues qué loco. ¿Qué está pasando aquí? Te lo dije. Está contaminado. ¿Por qué solo habla ella? He comprobado el río y está igual. Entonces has encontrado la causa? Lo he intentado, pero viene de la parte superior de las cataratas. De basanio y el ascensor lleva muchísimo tiempo roto. Arlo, averigua qué está pasando. El río Portia es nuestra parte de agua. No quiero que nadie se ponga enfermo por culpa de que sea esta sustancia. Entendido. Voy a publicar un encargo al que albañil alrededor del ascensor de inmediato. Voy a investigar cómo deshacemos de esto. Sí, por favor. Ok. Pues ahora, publica el encargo, chaval, que voy a poner. Vamos, Arlo. Te gano. Vale. Publicado el encargo, un albañil se carga del ascensor. Para eso estamos aquí. Vamos. Ascensor. Aceptamos. No sé ni lo que ponía, pero antes de que nadie se los adelante. Y otro de estos también podremos, ¿no? Como hemos hecho material, necesitamos siete barras de hierro. 414, 61. Necesitamos dos luz de muro, que ya podríamos hacerlo. 62, 7, 82. Vale. Vale, pues yo creo que... Estos son 400. Y la luz de muro, que es a tope. Muy bien. Pues luz de muro a tope. Vamos a ver cómo nos quedamos. Vale, nos quedamos lejillos, nos quedamos lejillos. Vale, aún no podemos ser los primeros, pero estamos ahí, ahí. ¿Cuánta pasta tenemos ya? ¡20.000, loco! Ya podemos ampliar. Uf. Por fin voy a poder organizar ese multitudinario descontrol de cosas que tengo ahí todas juntas. ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Bueno, el caso es... Vamos a mirar la misión porque, claro, lo he hecho tan corriendo. A ver, tabla madura, férrea y barra de acero dulce. Ahora que estamos con ellos. O sea que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Vale, tengo que mirar ahora las plantas de otoño también. Vamos a echar un vistazo a las plantas porque yo no sé si saldrán o saldrán o qué harán. A ver. Temporada equivocada. Con lo cual hay que arrancarlas porque no va a crecer. Vale. Esto está maduro. Ok. Vale. O sea que ahora estamos en otoño. ¿Y qué tenemos para otoño? Bien, tenemos lechugas. Invierno y primavera. Primavera y verano. Estos en todas y estos en verano. Pues le vamos a dar otra de estas y vamos a coger esto con esto. Ok. Vale. Aquí ponemos una de estas y aquí otra de estas. Vale. Guardamos esto y continuamos con nuestras historias. Uf. Vale, ¿cómo vais? Lento. Esto va a ir lento. ¿Vale? Pero no pasa nada. Y esto, uno de cinco. Ok. Bueno, pues todo esto va a ir lento en popa toda mecha. Esto ya está a tope. Le metemos más fruta. Déjame hacerle más fruta. Atenso de 30. Añadito. Ahí. Que coman lo que quieran, cuando quieran y como puedan. Ok. Vale. Arreglar el ascensor. Madera dura. Venga, vamos a acentrarnos. Vamos a arreglar ese ascensor a esta gente. Madera dura. A ver, esto... Vale. Madera dura. Tenemos. Son 10. Espera, vamos a acentrarnos. Madera dura por ahí. ¿Qué más? Tauna de madera férrea. Cinco. De esos hemos hecho cuatro, puede ser. O íbamos a hacer cuatro o algo así. Aquí, tengo 10. Con suerte que hice unas cuantas, ¿no? Cinco por aquí. Y barra de acero dulce. Ay, barra de acero dulce. Ojito hay que eso no tenemos, eh. Ojito hay que eso no tenemos y cada vez se nos complica más la cosa. Porque la barra de acero dulce ¿dónde se puede hacer? ¿Aquí? Aquí no. Aquí tampoco. Vamos a tener que hacerla en esto de nivel 2. O en el horno. En el horno se podrá hacer una madera de acero dulce. Vamos a investigarlo. Nada, no nos queda otra que mirarlo. Vale, vamos a ver. El manual. Chaquemos el manual. Equipamiento, comida, mueble, fabricación. Fabricación no está. Comisión. Plantarla, nada. Pulir. No, es pulir, ¿no? Vale. Barra de acero dulce. Ah, pero la barra será... Ah, vale. La barra de acero dulce es esta. Uh, calla, 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 calla. Estaba pensando yo que eran los churudos estos. No, no, no. Son estos. Vale, vamos 3. Y requiere de 6. O sea, que tenemos que hacer algo de tiempo. Bueno, 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 bueno. Vale, en 19 segundos está esto. Vamos a ponerle otra. Lo preparamos aquí. Vale, aguantamos. Bueno, o sea, ¿qué? Pues es que ahora necesito un montón de acero dulce. Vale, yo creo que cuando acabe el capítulo de hoy, que va a ser en breves, porque va a ser en breves, lo que me voy a hacer es me tiraré 2, 3, 4, 5 días farmeando en las ruinas. A su vez, en casa estaré haciendo un montón de barra dulce con sus aceros, con sus historias. Y es que si no, no me da la vida para ello, eh. No me da la vida para ello. Tenemos otra más. Estos no pueden hacer acero dulce de esto. No, 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 no. No, 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 no. No son que acaben con lo que tienen y listo. ¿Esto cuánto se ve? Ahí está la comida y comida aquí. A nueve cada uno. Por cierto. He plantado esto. He hecho una patata patata. Vamos, y he plantado perfectamente. Bueno, y esto por aquí. Esto también se vende bastante bien, pero lo necesito para ingredientes después. Ahí está completado. Vale. Pues vamos, a ver. Aquí dejamos esto. Esto me lo llevo, que es lo que tenemos y esto para vender. Ni tan mal, por cierto, por cierto, por cierto. Yo estaba interesado en hacer la caña de pescar, la clásica, barra de acero de magnesio. Necesitamos otra barra de acero de magnesio de estos. Bueno, 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 bueno. Haré más hueco quitando estos dos, yo creo. Vale, este y este lo quitaré. Si acaso haré más hornos de estos y pondré, los tendré a tope. O sea, producción a tope. Eso sí, en cuanto compremos esto. Que ya tenemos pasta, ¿no? Sí, queremos las tierras. Vamos a ampliar. ¿Por qué no? Y acabamos a lo grande. ¡Ole! ¡Ole! Esto es otra cosa, por Dios santo. Esto es otra cosa. Mira, 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 ¡Pam! Fuera de mi terreno. Y esto también. Fuera de mi terreno. Eso es. Fuera de mi terreno. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole! Ahora sí que sí. ¡Qué gusto todo esto, loco! Ahora puedo separarlo todo. Vale, esto tengo que moverlo desde allí. Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. Ahora, es que ahora cómo organizo esto. Ahora puedo poner, por ejemplo, aquí, en toda esta zona de aquí, la zona de maquinaria, aquí más alejada, que no se escuche el ruido, puedo poner a los pollitos y todo. La zona de construcción, esta, la puedo seguir teniendo aquí, incluso mejorarla. ¿Cuánta pasta nos ha quedado? 5.000. Yo creo que incluso, si tengo los materiales, podría llegar a mejorarla a nivel 2. Y el resto de cosas, organizarlo. Ahora tengo mucho más espacio. Incluso, si pongo aquí la zona de máquinas y allí en la esquina, aquí, por ejemplo, en el medio, puedo poner una zona de cultivo bastante más amplia y extensa, porque como ya puedo hacer fertilizante aquí a tope, ¿no? Fertilizante. Pues otro animal tengo, los mocos, es ir a por las babosas estas y me darán mocos y las acertes animal, pues bueno, voy teniendo bastantes y las que voy recogiendo según voy para arriba y para abajo, no está nada mal. Puedo comprar así a su vez, ya que tengo más espacio para más semillas de distinto tipo y poder cultivar mucho más, hacerme un super huerto. Bueno, 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 bueno. A ver, esta que no está haciendo nada. Hemos dicho que la maquinaria va a ir así, ¿no? A ver. Te cambio tal que así, ¿no? Yo desde aquí te puedo. Perfecto. Vale. Una por ahí. Esto terminado. Esto también. Esta, ¿no? Esta me la llevo. Y te voy a poner... Tal que así. ¿Esta no la puedo poner un poquito más para allá? Sí. Ahí. Perfecto. No. ¿Dónde? ¡As! 35. Lo que quiero es rotarte. ¡Ah, sí! Que se vea de frente. Vale, 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 vale. Ya tengo dos por ahí. A ver, estas... Las voy a poner aquí incluso pegadas a la casa. Por aquí. Hay otra. Una en cada posición. Ahí. Vale. Me ha dado 17 de madera porque se ha vaciado esto. ¿Vale? ¿Vale? Listo. De momento las mantengo. ¡Ay, madre mía! Esta que está parada, igual las sierras. A ver, así o así. Me da lo mismo, ¿no? Así. Aquí lo veo mejor lo que corta. Vale. Una sierra. La otra. Bueno, 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 bueno. Pero qué despacio, loco. Qué despacio. Vale. Hay pegada. Además hay espacio aquí para pasar entre ellas. Aquí no hay mucho. Pero bueno, desde aquí manejo bastante bien. Así que perfecto. La batidora. Que aún no le da mucho uso. Esta como es más pequeñita. La vamos a poner aquí. Que ya te digo que yo creo que esto... Si le pongo... Si le pongo una mesa, queda a tope guay. Vale. Esto vamos a hacer... ¿Cómo puedo hacer una? ¿Por qué? A pecar de uno. No, no, no. Esta es esta. La fabricación. Ahí. Se sigue haciendo la pardilla. Vale. Eso por allí. Los baules. La máquina. Esta ya me la llevo. Ahí. Perfecta. Esta también me la llevo. Bueno, y lo vamos a dejar ya por aquí. Porque... Sí. Mucho carbón vegetal. Vamos a poner más carbón vegetal. Para que haga... Fabricar más. Eso sí. Vale. Eso por ahí. Ahí cogemos lo que tenemos. Repostamos de madera. Y le decimos que fabrique 15 más. Que no pare la fabricación. Bueno, 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 bueno. Ahora, claro. La tengo que venir aquí. Vamos a hacer hasta en 15. Y decirle, vete haciéndome placas. ¿Cuántas puedes hacer? Dos. Pues bien. Hazme dos. Esas que voy haciendo. Ya llevo unas del tirón. Bueno, bueno, bueno. Esta que también la tengo que fabricar. Ahí. Son estas. Esta te voy a poner aquí. Para que vayas a juego con eso. Vale. Ya tengo que moverla desde el otro lado. Ok. Y este también tengo que moverlo desde el otro lado. Y esto también. Estas. Estas las puedo mover desde aquí, ¿verdad? Vale. Si yo esto lo llevo allí a la esquina. Bueno, esto lo voy a mover después. Cuando mueva ya lo grande. Esto, 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 esto. ¿Esto cómo fue esto? El tender este que estaba aquí porque no había más historia. De momento te dejo aquí. Vale. ¿Qué tengo para hacer? Trozos de manzana seca, ¿no? Fabricar nueve. Dale ya la manzana seca. Necesito sal a tope, ¿eh? Vale. Bueno, 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 bueno. Pues ya tenemos medio movido esto. Vamos a venir aquí a esta esquina. Que me mola. Voy a pedirme desde aquí arriba. ¡Oh, loro! Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Ahora sí que tenemos una pedazo de granja enorme que me va a permitir avanzar mucho más rápido. Voy a hacer más hornos. Voy a conseguir más materiales. Vamos a hacer más jardineras. Ahora tengo de las pequeñas. Intentaré aprender de las grandes. Que no nos vendría nada mal. Haremos mogollón de cultivos. Y si tengo mogollón de cultivos, puedo vender esos cultivos que a su vez nos generen dinero. Y la granja de pollitos, pues, sabiendo que tengo ya cultivos, podré meter más. Porque cuál no es el límite de esto. No me acuerdo cuál era el límite de la granja. No se puede mirar. Ah, sí. Cantidad de ganado, cuatro de ocho. O sea que podemos meter otros dos patos más y otros dos pollitos más. Que ni tan mal, ¿no? Y voy a esperar a ver si crece. Y los vamos vendiendo. Y la siguiente zona... Estoy pensando en la siguiente zona. Son 30.000 el doble. ¿O qué? ¿Vale? 30.000. Muy bien, pues lo dicho. Nos dejamos por aquí hoy. Yo creo que ya bastante bien. 50 minutillos. Larguito. O sea que con muchas novedades. Ampliamos granja. Vamos a tope loco. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.